Buenas tardes. Esta es una construcción en GeoGebra que simula el lanzamiento de una pelota en la dirección vertical, mejor dicho, perpendicular a la dirección de movimiento de un carrito, que se va desplazando hacia la derecha. Con ayuda de estos botones que podemos seleccionar o deseleccionar, y estas barras de deslizamiento, con lo cual podemos cambiar los parámetros, el tiempo, la velocidad, la velocidad de lanzamiento en la dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento del carro, la intensidad del campo gravitatorio de la Tierra, o de lo que sea, de cualquier otro planeta, aquí por defecto está en 9,8 metros por segundo al cuadrado, es decir, correspondiente al campo gravitatorio de la Tierra, en la superficie de la Tierra. Bueno, pues el título es que escribí el trabajo en catalán, y el movimiento relativo de una pelota lanzada al aire desde un carret que se mueve a velocidad constante, pues se traduce como movimiento relativo de una pelota lanzada hacia arriba desde un carro que se mueve a velocidad constante en la dirección horizontal. Bueno, entonces, como la simulación ya está preparada, lo que vamos a hacer es seleccionar que nos marque los marcadores de trazado de las trayectorias, y vamos a fijarnos qué ocurre cuando empieza a rodar el carro hacia la derecha. Para ello ponemos en marcha la simulación, haciendo clic en este botoncito del triángulo, y empezamos. Fijémonos que la trayectoria roja de la pelota hacia arriba y hacia abajo es la que vería un observador solidario con el carro, es decir, un pasajero que esté viajando en el carro y va lanzando la pelota hacia arriba. Sin embargo, un observador que está situado, digamos, en el andén, en tierra, lo que va a visualizar como trayectoria de la pelota es esa parábola, en el movimiento de subida y en el movimiento de bajada, hasta quedar otra vez en el carro o en la mano del lanzador. Hay otra trayectoria que está representada en color violeta, que es lo que va a observar nuestro observador situado en tierra, en el andén, cuando se mueve un punto de la rueda al girar esta en el movimiento de avance del carro. Fijémonos que lo que se describe aquí, lo que ve el observador, es una cicloide. ¿De acuerdo? Bien. Podemos repetir la simulación. Podemos repetir la simulación parando primero la misma y cambiando los parámetros. Vamos a poner el tiempo a cero. Se está cargando otra vez la página. Se está refrescando. Podemos poner un poquito menos de velocidad, si queremos. El lanzamiento de la pelota lo podemos efectuar en lugar de a 10, que son metros por segundo, podríamos lanzarlo a más velocidad. Por ejemplo, a 20 metros por segundo hacia arriba. Y veamos qué es lo que sucede. Seleccionamos los marcadores de trayectoria y adelante. Fijémonos que ahora todo va mucho más rápido. Hemos lanzado a una velocidad tan alta que sale de la ventana de visualización. Se sale. La trayectoria verde y la trayectoria roja va a volver a reaparecer. Esperemos en un momentito. Vamos a avanzar un poquito el tiempo. Ahí está. Y el carro, una vez recuperada la pelota, continúa avanzando. Y así podemos ir cambiando un poquito los parámetros. Repito que son la velocidad, el tiempo, lo podemos volver atrás. La velocidad de avance del carro. La velocidad de lanzamiento de la pelota hacia arriba. Y la intensidad de la gravedad que hemos puesto por defecto en la superficie de la Tierra. Vamos a volver a reiniciar la simulación cambiando el parámetro intensidad del campo gravitatorio. A ver, reiniciamos. Refrescamos la página. Tarda un poquito a veces en refrescar la página porque nos vamos al sitio de GeoGebra Tube. Y una vez se refresca, a ver ahora, vamos a poner un campo gravitatorio alto. Por lo tanto, tenemos que aumentar el parámetro G. Vamos a ponerlo a 15,2. Y la velocidad de lanzamiento pongamos a 10. Vamos a ponerlo a 14. Más o menos por aquí. Está todo marcado para visualizar las trayectorias. Vamos a poner un poquito más de velocidad de avance del carro. Y adelante. Hemos lanzado la pelota. Va subiendo. Hasta una altura menor de las anteriores. Es porque, claro, la gravedad es más intensa ahora. Cae la pelota. La trayectoria roja, repito, que es lo que ve el observador del carro. Y la verde y violeta son las que ve un observador situado en tierra. Cuando contempla cómo avanza el carro. Las ruedas del carro. Y la pelota que es lanzada por una persona que está viajando con el carro. Es una parábola. En lugar de ser una línea recta. Una trayectoria rectilínea. Como observa el observador. Que está también en el propio carro. Bueno, pues. Cabe reflexionar sobre estas cositas. Porque es más bien una construcción pensada para enseñar y aprender física. Más que matemáticas. Pero también hay matemáticas en la simulación. Bueno, pues aquí lo dejo. Y hasta el próximo vídeo.